Cuatro horas de reunión y sensaciones positivas, aunque los taxistas mantienen la huelga. A lo mejor dura hasta el miércoles o hasta el viernes que haga la declaración política que nos han prometido que van a hacer en favor de esa proporcionalidad. Creen que la voluntad del Gobierno es la de solucionar el conflicto, pero quieren esperar a ver el texto que aprueba el viernes el Consejo de Ministros, que plantea varias medidas. La competencia de la VTC tiene que transferirse a las comunidades autónomas y en el marco de esa transferencia entendemos que se puede hablar de licencia urbana. Se comprometen además a presentar antes del 15 de septiembre un decreto ley con un nuevo marco regulatorio y culpan al Gobierno de Rajoy de la situación. Estamos ante un Gobierno que ha recibido una herencia endiablada. Los taxistas quieren que se cumpla la proporción de una licencia por cada 30 taxis y proponen medidas. Todo lo que rebase ese porcentaje del 1,30 se puede dejar perfectamente en suspenso o no habilitarla para que pueda seguir prestando servicio. En Castilla y León no hay huelga aún, pero los taxistas respaldan a sus compañeros. En la comunidad hay 350 licencias de vehículos VTC por 2.300 de taxi. Que toda España estén haciendo lo mismo y aquí estamos parados no tiene mucho sentido. Parados en el sentido de protestar. La totalidad estamos dispuestos a secundar la huelga. Mañana el Ministerio se reúne con Uber y Cabify y el miércoles con las comunidades autónomas.